Sinspiration presenta este estudio de Adrián Sanzoali. Esperamos que les sea inspiradora y les ilumine, uniéndose a nosotros en la búsqueda de la verdad. Habíamos hablado de unas cosas interesantes. ¿Y por qué este tema? Por dos razones. Primero, hay gente que todavía piensa que el fin del mundo viene en el año 2012, que es este año. Hay gente que piensa en esto, ya hemos hablado de esto la semana pasada. Y la otra razón es que ya lo dije también la semana pasada. El fin del mundo sí es algo que viene y sí es algo real y sí es algo que la Biblia nos manda estar preparados. Entonces, si no sabemos nada acerca de este tema, no podemos estar preparados. Es algo que realmente va a pasar y el mundo va a ser completamente, completamente alucinado cuando vean que es verdad que Jesucristo existe y Jesucristo va a volver en persona, en persona. Hemos hablado la semana pasada acerca de las diferentes películas de Hollywood que hay hoy día, acerca del fin del mundo, como este mismo, que se llama 2012. Este, para los que no lo han visto, este es, ¿qué es San Francisco? No, Los Ángeles es. Es Los Ángeles que se cae en el mar. Y cada película es acerca de una posibilidad diferente, pero una posibilidad podemos decir científico, porque todos están basados en posibilidades reales, posibilidades reales de lo que pueden pasar. Hay una fascinación universal con este tema del final del mundo. Y hemos comentado ya, hemos dicho las razones ya la semana pasada, por lo cual 2012 no es el final del mundo. 2012 no será el final del mundo. Solo es el último en una larga serie de fechas falsas para el final del mundo. Y la excusa esta vez, como hemos comentado, es el calendario maya. La otra excusa del anterior, en 2000, era lo de los ordenadores. Ya he visto lo que es la siguiente fecha para el final del mundo, es el 2017. Entonces, atentos para el 2017. Ya ha aparecido en el internet la próxima fecha. Ya se están dando cuenta que no va a acabar este año el mundo. Entonces, una de las razones principales por la cual sabemos que no va a acabar el mundo este año, es que todavía falta para cumplir algunas de las profecías al respeto. Pero como hemos dicho, el fin del mundo sí viene, sí viene. Los científicos saben que el mundo va a acabar. Lo único que no saben ni cuándo ni cómo va a acabar, entre las varias posibilidades. Pero sabemos que la Biblia sí dice cómo va a acabar el mundo. La Biblia nos cuenta cómo va a acabar. Y aunque no nos dice cuándo, la Biblia no nos dice cuándo va a acabar, pero sí nos muestra varias señales para saber si estamos cerca o no. Y yo puedo adelantaros que estamos muy, muy cerca. Vamos a ver que sí que estamos muy cerca del final del mundo. Y por supuesto, estamos más cerca que nunca. Que nunca en la historia estamos más cerca ahora al final del mundo que hemos estado antes. Hemos hablado de que el evento más espectacular de la historia del hombre es el retorno de Jesucristo. En toda la historia del hombre, el evento más espectacular es el retorno de Jesucristo. Hoy sí tengo muchas escrituras para daros. La semana pasada tenía muchas fotos, pero hoy tengo muchas escrituras. Vamos a ver en la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Muy por encima, muy por encima, acerca del final del mundo. Porque la Biblia está llena de escrituras acerca del final del mundo. Vamos a ver solo algunas cosas por encima, algunos indicios generales. No vamos a centrarnos en detalles porque hay muchos detalles y están en el internet si alguien quiere verlos. Mateo 24, versículo 27, dice lo siguiente. Y este es Jesucristo que está hablando acerca del final del mundo. Dice, porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Está diciendo que será grande y espectacular. El relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente. No será como su primera venida, que nació como un bebé y todo esto escondido allí en Belén. Sino que será muy espectacular. Hay muchas otras escrituras acerca de esto. Y este coincide con el fin del mundo tal como lo conocemos. A partir de este momento, los humanos ya no gobernaremos la tierra. La tierra será gobernada por un real y totalmente verdadero y visible Jesucristo. Jesucristo en persona. Pero antes de que ocurra, las cosas van a ponerse muy, muy feos. Van a ponerse muy malos. Vamos a ver Mateo 24. Sabéis que hemos hablado de Mateo 24. Es un pasaje en la Biblia que Jesucristo está explicando a sus discípulos algunos detalles acerca del final del mundo. Sabemos que hay libros como el Apocalipsis entero, que todos son visiones acerca del final del mundo. Pero es muy difícil de interpretar un libro como Apocalipsis, que está lleno de simbolismo y todo esto. Pero hemos elegido Mateo 24 porque aquí Jesucristo está hablando muy claro, muy claro acerca del final del mundo. Mateo 24 es el mismo evento en que Jesús está explicando personalmente solo a sus discípulos las cosas acerca del final del mundo. Y entonces muchos de nuestras escrituras de hoy van a venir de Mateo 24, como veis aquí. El siguiente es Mateo 24, versículos 21 al 22. Está hablando de problemas, tribulaciones, problemas. Cosas horribles, malos, van a pasar cosas terribles en el mundo. Peor problemas que jamás en la historia. Y vamos a ver entonces hoy algunos de los señales que Jesucristo dijo que podemos estar atentos para estos señales para saber si está cerca o no el final del mundo. Y hay muchos señales diferentes que podemos coger de la Biblia. Montones, podríamos enumerarlos. Los cinco señales del fin, los doce señales del fin, los veinte señales. Hay de todo en el internet acerca de estos. Yo he elegido algunos señales del fin que me salen a la vista. No los he enumerado, simplemente voy a daros algunos de los señales por lo cual podemos saber seguramente que estamos en el final del mundo ya, muy pronto. Estos son los signs of the times, los señales de los tiempos. Hay un dicho en inglés, signs of the times. Y este viene de este concepto de la Biblia, de estar atentos a los señales de los tiempos para saber que estamos cerca del fin. Y la Biblia habla, como digo, de varios de estos señales de que el día se acerca y todos estos señales se están cumpliendo ya. Están en proceso de cumplirse ahora mismo todos estos señales del fin. Vamos a ver este otro comentario de Jesús en Mateo 24, versículos 32 y 33. Aquí dice Jesús, De la higuera aprended la analogía. Cuando su rama ya está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Aquí está hablando del final del mundo. Cuando veis todas esas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Y todas esas cosas que dice Jesús, son esas cosas que vamos a ir comentando ahora. Primera cosa que yo tomo como un señal de que estamos en los tiempos del fin, de que ya se acaba el mundo pronto, es que existe ahora la nación de Israel. Existe como nación. Sabéis que durante un montón de tiempo en la historia, desde los tiempos de Jesús prácticamente, hasta muy recientemente no ha existido la nación de Israel. Y desde 1948 existe otra vez. Ahora hay muchas profecías en la Biblia acerca del retorno de Jesucristo, que habla de que Jesús va a retornar directamente a Jerusalén. Va a ser en un momento en que Jerusalén y la nación de Israel va a ser invadido por unos ejércitos de alrededor. Casi seguro serán los musulmanes. Y Jesús va a aparecer allí al último minuto para salvar a su pueblo, Jerusalén, que es lo que va a ser luego la ciudad capital del mundo, según la Biblia, después de que vuelve Jesucristo. Entonces hay muchas profecías acerca de esto. Y hay algunas de estas profecías que parece también de que es necesario que habrá un templo en Jerusalén, cosa que no hay ahora, pero hay planes ya para la construcción de un tercer templo en Jerusalén. Y sabéis que este trozo de tierra, donde está el Dome of the Rock, es de cosa musulmana allí, ¿cómo se dice el Dome of the Rock en español? Ahora no sé cómo se llama. ¿Sabéis que hay una cosa allí? Sí, una mezquita muy importante. Justo donde había el templo de los judíos hay una mezquita musulmán encima. Entonces, ¿sabéis que este trozo de tierra son pocos metros cuadrados? Hay este trozo de tierra que es la tierra más disputada de todo el mundo y seguramente la Tercera Guerra Mundial se va a estallar en torno a toda esta zona. Y no es por nada entonces que Jesús dice que volverá allí, en el centro mismo de toda la acción. Pues según algunos indicios, hay algunas profecías que si los tomamos literalmente, parece que tiene que haber un templo allí. Mira uno de ellos, en Mateo 24, versículos 15 a 19. Mateo 24, versículos 15 a 19. Dice, por tanto, cuando veáis establecida en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, y luego pone en paréntesis, en la misma Biblia, en paréntesis pone, el que lee, entienda. Y luego pone, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para sacar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su manto. Y luego dice, hay de las mujeres que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. O sea, grandes cosas terribles va a pasar entonces. Y una de esas señales, cuando dice Jesús, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora, eso significa, ¡corred rápido! Que viene el ejército encima y todo va a estallar. O sea, este es casi el momento final antes del retorno de Jesucristo. Pero abominación desoladora en el lugar santo significa que tiene que haber algún tipo de templo allí. Abominación desoladora se refiere a profanar el templo de Dios. Y este ocurrió en 167 años antes de Cristo. El templo, lo que era el segundo templo, fue, ¿cómo se dice? Fue sacudido y fue dedicado a Zeus. Y los líderes entonces venían con cerdos y mataban cerdos, sacrificaban cerdos en el templo de Dios para Zeus. Y sabéis que sacrificar un cerdo en el templo de Dios bajo el antiguo pacto era cosa totalmente abominación, abominable. Entonces, este ya había pasado y Jesús dice, pero después de aquel evento, Jesús dice, cuando veis esto, entonces, ¡corred! ¿Veis? Entonces, parece que algo así va a pasar en el futuro otra vez. Y ya os hablé de esos libros de Dejados Atrás, de Tim LaHaye. Esta es una serie de 12 libros de ficción acerca de los eventos del final del mundo. Y aquí veis esto, que todas esas cosas pasan. Y es muy interesante. Cada libro es peor que el anterior porque las cosas se ponen cada vez peor. Pero yo normalmente recomiendo el primero y como máximo el segundo. Más allá, solo si tenéis morbo de saber los detalles horribles del final del mundo. Bueno, hoy día ya existen planes para un tercer templo. Hay planes ya hechos. Hay diferentes comités de judíos que están planeando ya han hecho algunas cosas que van a ir dentro del tercer templo y están planeando esto. Lo que están esperando es una gran guerra con los musulmanes y todo esto. ya tenemos a ¿cómo se llama? Aquel hombre del nombre largo en Irán que quiere borrar a Israel de la faz de la tierra como hemos hablado y va a haber toda guerra allí. Todas esas cosas están en la Biblia. Hay indicios en la Biblia de que toda esta zona es una bomba esperando estallarse. Y sabéis que lo que más quieren los judíos es un templo porque todo el antiguo pacto como hemos hablado en la serie acerca del antiguo pacto si creéis en la ley de Moisés es necesario tener un templo para obedecer plenamente a la ley de Moisés. Y sabéis que los judíos se creen que están bajo la ley de Moisés entonces ellos quieren un templo lo que más quieren. Bueno, otra cosa otro señal del final del mundo son las religiones falsas que también hemos hablado un poco de esto últimamente las religiones falsas. Mira el segundo de Timoteo 4 versículos 3 a 4 Dice Está hablando de que los propios cristianos volverán a las fábulas se apartarán de la verdad y este vemos siempre en muchas iglesias incluso entre nosotros ha pasado cosas parecidas por todas partes está pasando esto. Vemos el cumplimiento de esto Ahora estamos viendo el cumplimiento de esto Luego vemos Mateo 24 versículos 24 a 25 Jesús dice Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán grandes señales y maravillas de tal manera que engañarán de ser posible aún a los escogidos ¿Quiénes son los escogidos? Nosotros Tenemos que estar muy atentos muy atentos por los falsos profetas falsos doctrinas falsos religiones Siempre tenemos que estar muy enraizados en la palabra de Dios Si algo no si algo no se corresponde con la palabra de Dios es falso Otro señal Y mira lo que dice Jesús además Dice Mirad os lo he dicho de antemano ¿Veis? Otra cosa sería violencia y inmoralidad sexual Mateo 24 versículo 12 dice Por haberse multiplicado la maldad se enfriará el amor de muchos Este basta ver las noticias cada día para ver que este se está cumpliendo plenamente plenamente Luego vemos Mateo 24 versículos 38 y 39 Jesús dice aquí Pues como en aquellos días antes de diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos Así será también la venida del Hijo del Hombre No hay nada mal de comer y beber y casarse pero la manera pero la manera que lo pone aquí está hablando de excesos ¿Quién come en exceso? Aparte de Alex ¿Quién come en exceso? sabemos sabemos que en Estados Unidos por ejemplo aquí está ¿Dónde está mi joke? Estados Unidos si tú vas a Estados Unidos la gente la mayoría están así como van rodando por la calle en lugar que andando este es comer en exceso la gente basta ir a Magaluf y a esos sitios donde a veces voy a tocar y ves la gente todos borrachos y creen que es una cosa bueno y normal no saben que es malo hacer esto emborracharse hasta perder el conocimiento la gente los jóvenes lo hacen casi casi todos aquí en Mallorca aquí en el verano y los que vienen aquí de vacaciones y aquí la Biblia dice que este es lo que estarán haciendo antes del retorno de Jesucristo este de casarse y darse en casamiento sabéis que antiguamente se casaban la gente y era una cosa permanente pero hoy las personas se emparejan sin ni siquiera pensarlo dos veces y de forma temporal si tú vas a cualquiera por allí y pides ah sí estás casado o tienes tienes novia lo que sea sí yo estoy con aquella y piensan estar con aquella hasta dos o tres años hasta que ya se cansan lo se van se van con otra se juntan con otra durante dos o tres años luego otra vemos esto con las estrellas de Hollywood y pasa con toda la gente la gente en la Biblia este dice cuando la Biblia dice casándose y dándose en casamiento se refiere a esto piensa que hemos hablado en la serie de los pactos de que cuando dos personas se juntan cuando dos personas se duermen juntos básicamente están haciendo un pacto espiritual en el mundo de los espíritus es como si están casados se van a vivir juntos duermen juntos viven como casados aunque no están casados en el mundo de los espíritus es como si están casados porque si lo diseñó Dios y luego el pecado es cuando ellos no reconocen esto mediante el matrimonio oficial todo esto entonces este se convierte en pecado lo que están haciendo pero cuando este está hablando de casándose y dándose en casamiento eso es lo que significa la gente está por ahí y se juntan con uno se juntan con otro y todo esto ¿entendéis? no sé si lo he explicado bien pero esta es la idea y sabéis una cosa el sexo y la violencia es el entretenimiento principal del mundo moderno es el entretenimiento principal del mundo moderno todo tiene que ver con sexo y la violencia hay millones y millones y billones y billones de dólares que se gastan en todo el mundo de la pornografía y esas cosas y por supuesto todas las grandes películas de Hollywood que no hay prácticamente ninguna película en que nadie se muere yo puedo elegir cualquier niño pequeño incluso nuestra niña pequeña a lo mejor ya ha visto unos 20 personas siendo matados en la tele ponemos la tele y cada dos por tres hay alguien matándose a otra persona entonces una niña así cogemos una niña de dos años y ya ha visto ya ha visto varios asesinatos y la semana pasada mencioné a las mayas lo terribles que eran porque mataban a la gente les cortaban esto le arrancaron el corazón mientras que vivían hacían esas cosas pero ellos lo hacían en su mente era para apaciguar a sus dioses hoy día vemos estas mismas cosas en las películas y la gente lo hace para entretenimiento es peor en el siglo XXI es peor los romanos cogían los malos en lugar que ponerlos en la prisión lo que ellos llamaban malos a veces eran los cristianos pero en lugar que meter las personas en prisión como hoy los alimentaban a los leones y la otra gente mirando como entretenimiento pero la gente de hoy en el siglo XXI hace lo mismo lo hacemos pero porque tenemos la tecnología para hacerlo en las películas y este es nuestro entretenimiento entonces cuando la Biblia habla del amor volviéndose frío del violencia que hay en los últimos tiempos piensa que toda la gente normal de esta sociedad nuestro entretenimiento es ver violencia y sexo ¿entendéis? entonces este es un señal de los tiempos es un señal del fin del mundo otra cosa la explosión de conocimiento y tecnología y este es un versículo en la Biblia que me llama la atención mucho es muy muy llamativo se encuentra en Daniel el libro de Daniel capítulo 12 versículo 4 sabéis que Daniel habla mucho acerca del final del mundo también Daniel 12 versículo 4 dice y este es no sé si es ahora no me acuerdo si es Dios o un ángel que está hablando a Daniel y dice pero tú o Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin que es ahora y dice muchos correrán de un lado para otro y se incrementará el conocimiento habéis oído muchos correrán de un lado para otro y se incrementará el conocimiento si este no está hablando del siglo 21 no sé de qué está hablando lo veis que pasa en el siglo 21 comparado con antes no estamos todos corriendo de un lado por otro en coches todo el tiempo vas a una ciudad y todos están entendéis se incrementará el conocimiento sabes que el conocimiento mundial de toda la tierra se hace doble se hace doble cada dos o tres años algo así se hace doble o sea hoy sabemos el doble los humanos saben el doble de lo que lo que sabíamos hace diez años más o menos así es lo rápido que se está expandiendo el conocimiento veis este es un señal del fin del tiempo del fin veis y está pasando ahora otra cosa quien ha oído de la marca de la bestia la famosa marca de la bestia este del 666 no voy a entrar en qué significa 666 porque no lo sé pero lo que sí sabemos es lo que dice en Apocalipsis 13 Apocalipsis 13 versículos 16 a 17 dice algo acerca de la marca de la bestia y es evidente que se trata de tecnología que existe ahora y antes no existía Apocalipsis 13 versículos 16 a 17 pone y ella hace que a todos a pequeños y a grandes a ricos y a pobres a libres y a esclavos se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente y que nadie puede comprar ni vender sino el que tenga la marca es decir el nombre de la bestia o el número de su nombre hablamos de números hablamos de comprar y vender que nadie puede comprar ni vender hablamos de toda la población toda la población entonces antiguamente tú podías ir a la tienda con dinero y comprar algo en el futuro vamos a necesitar todas las tarjetas de crédito como hoy día ya está pasando el DNI para comprar cosas entonces ¿de qué se refiere esto? ¿se refiere a los DNIs modernos? ¿se refiere a algún tipo de tarjeta de crédito? un chip de identificación que ya hay gobiernos que están hablando de implantarnos un chip como hacen los perros ya un chip en la mano en la mente vamos al supermercado simplemente hacemos en la máquina y ya compramos las cosas pero un gobierno que controla a toda la gente como he comentado la semana pasada un gobierno que controla a la gente puede decir tú has hecho mal entonces te vamos a cancelar tu cuenta tus cuentas bancarias embargarlos y tú cuando vas al supermercado con tu chip así denegado denegado como a veces pasa con las tarjetas de crédito ¿entendéis? ¿no está hablando de esto? ¿a que parece que sí? el caso es que sea lo que sea exactamente esto la tecnología para hacer algo así solo existe hoy en el siglo 21 antes no podía ocurrir el fin del mundo antes porque no podía ocurrir esto ahora sí ya tenemos la tecnología para hacer esto significa que el fin del mundo viene muy pronto y a propósito hay muchos americanos que no quieren tener sabéis que en América todavía no tienen un DNI oficial como nosotros tenemos y hay montones de americanos que son cristianos y van en contra porque piensan que es la marca de la bestia o sea la cosa en sí no es malo es después cuando hay el gobierno mundial y el gobierno mundial controlará las personas tan minúsculamente que si tú eres cristiano van a decir tú eres de una religión no permitido entonces te cancelamos te embargamos todo para que no puedes comprar ni vender ¿veis? ya están pasando ya está empezando a pasar en Estados Unidos incluso otro señal del final la televisión y la comunicación de masas este ya hemos comentado la otra vez Mateo 24 versículo 14 y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio de todas las razas y luego vendrá el fin y sabemos que solo es ahora que este ha ocurrido prácticamente todas las razas en la tierra ya tienen acceso al evangelio gracias a la comunicación de masas los libros la televisión en el satélite la gente tienen acceso a esto y antes no tenían Mateo 24 versículo 30 es otra cosa que dice algo acerca de esto que podemos entender como comunicación de masas aquí pone entonces se manifestará la señal del hijo del hombre en el cielo y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria ahora sabemos que Jesús viene en las nubes y va a aterrizar en Jerusalén hay dos posibilidades uno que empieza a dar vueltas al mundo antes como una gran procesión espectacular para que todos la viesen o la otra posibilidad es simplemente viene hacia Jerusalén pero todo el mundo le verán como si a través de la tele este parece raro mira a ver si os enseño algo interesante quien se acuerda del 11 de septiembre 2001 tu donde estabas en la India tu te acuerdas del 11 de los torres gemelos cuando se cayeron donde estabas tu en tu país que era Argentina yo me acuerdo de esto y yo estaba en Mallorca yo estaba en Mallorca en un reunión en un reunión de un grupo musical y me llamó Sandy y me dijo enciende la tele porque verás que los torres gemelas ya no existen y encendimos la tele y lo vimos tu viste en India él ya estaba en la India lo vio tu estabas en Argentina y lo viste todo el mundo ha visto a esto los torres gemelos quemándose todo el mundo pero ninguno de nosotros aquí estuvimos allí en este momento pero todos lo vimos si Magdalena dice que si sale por la tele Jesús no sabremos si es verdadero o no que pasa hay una cosa acordaros dos cosas yo tengo la teoría de que el mundo pensará que se trata de una invasión alienígena en donde saldrá por las noticias de todo el mundo y veremos imágenes igual que esto salió por todo el mundo esa noticia estaba en las televisiones de todo el mundo en las televisiones de todo el mundo veremos algo que viene en las nubes pero lo que lo que me da esperanza a mí es que la Biblia dice que los suyos reconocen su voz que no tendrá cara de ET ni nada ni nada de esto se supone que los que tenemos el Espíritu Santo vamos a reconocerle y además dice que los que tenemos el Espíritu Santo en aquel momento como máximo si no antes con un rapto o algo así si no es antes entonces es aquel momento que vamos todos a desaparecer y convertirnos en seres espirituales entonces yo voy a saber porque me convertiré en algún tipo de superman y iré a volar y me juntaré con él porque estaremos con él cuando viene eso es lo que dice la Biblia pero es es cosa de Hollywood super exagerado y sin embargo va a pasar va a pasar pronto nadie esperaba el 11 de septiembre nadie un día antes si lo hubieras dicho lo que sea y de repente ¡pumba! en las televisiones de todo el mundo ¡guau! gran acontecimiento las torres gemelas se estaban quemando de la misma manera va a haber un gran acontecimiento Jesús viene Jesús vuelve entonces cuando dice la Biblia todas las tribus de la tierra verán al hijo del hombre viniendo yo puedo decir hoy día este es posible mediante la televisión antes no era posible a no ser que hiciera algo sobrenatural o algo así pero dice que vendrá en las nubes y vendrá hasta Jerusalén eso es lo que dice la Biblia bueno otro señal del final los humanos están destruyendo la tierra hay en Apocalipsis 11 versículo 18 lo importante es de esta última parte del versículo 18 que dice tanto a los pequeños como a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra o sea en este versículo Apocalipsis 11 18 habla de que Dios va a destruir a los que destruyen la tierra hasta el siglo 20 y el siglo 21 no era posible que un humano puede destruir la tierra ahora sí pero la polución muchas maneras en que la gente están destruyendo la tierra ¿entendéis? antes no era posible una persona solo yo en la edad media podría ir a cortar todos los árboles que puedo y no voy a destruir la tierra pero hoy día tienen super máquinas que van a quitar bosques enteros y están destruyendo la tierra bueno otro señal guerras y amenazas de guerras este ya hemos hablado la semana pasada no voy a dar más detalles porque no tenemos mucho tiempo pero sabemos que habrá guerras muchas guerras y sabéis que en el siglo 20 ha habido más muertes por guerra que en cualquier otro siglo de toda la historia yo he mirado algunos números esta semana y no sé si es algo como 170 millones de personas 170 millones de personas algo así es que se han muerto en el siglo 20 por guerras por guerras luego otro señal hambre hambre y enfermedades hambre y pestilencias dice la Biblia como grandes enfermedades que corren por todas partes el SIDA por ejemplo no existía antes no existía hay nuevas enfermedades que están saliendo ahora y por supuesto aunque tenemos tanta tecnología el mundo sigue con millones de personas con hambre más que nunca antes sabéis que hoy en el mundo hay más personas muriendo de hambre que nunca más en la historia porque hay explosión de la población entonces en los países pobres no había mucha gente antes y ahora sí hay más personas muriendo de hambre hoy que en cualquier momento de la historia y ahora os voy a hablar rápidamente sobre algo que se llama los cuatro jinetes del apocalipsis ¿quién ha oído de esto? los cuatro jinetes a mí me gustaba tanto este tema de los cuatro jinetes que era mi gran sueño tener un cuadro grande de esto entonces un poco antes de morir mi madre le pedí que me hiciera este cuadro eso lo hizo ella para mí es revelación 6 o apocalipsis 6 versículos 1 a 8 este habla de los cuatro jinetes del apocalipsis guay eh este es mi cuadro favorito hay alguien que no ha oído de los cuatro jinetes del apocalipsis alguien que no ha oído nunca cerca de Dios seguro que habéis oído algo ¿no? voy a leer rápidamente versículos 2 a 8 de apocalipsis 6 porque quiero que os fijéis que esos cuatro jinetes se corresponden con cuatro señales enormes del fin del mundo pone y mire este es el apóstol Juan hablando piensa que apocalipsis es toda una visión él está hablando de su visión dice mire y aquí un caballo blanco el que estaba montado sobre él tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer ¿vale? este es aquel que tiene un poco pinta de Jesucristo pero no lo es la mayoría de los eruditos de la Biblia entienden que este se refiere a los falsos profetas de lo cual hablaba Jesús porque es después de él después de los falsos profetas después de los falsos religiones dice número 4 versículo 4 dice y salió otro caballo rojo al que estaba montado sobre él le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y para que se matasen unos a otros veis que está hablando de guerra y le fue dada una gran espada ves el rojo el caballo rojo es el caballo de la guerra este sale después de los falsos religiones piensa últimamente hemos hablado un poco acerca del islam ¿os acordáis que hablé un poco del islam y del judaísmo como dos maneras diferentes de quitar a Jesucristo como salvador son dos falsos religiones muy grandes y poderosos hoy día al igual que incluso diferentes sectas cristianas y todo esto ¿sabéis que la mayoría de las guerras en la historia ha sido por causas religiosas y ya hemos visto lo de Jerusalén que es un punto de gran contención en el mundo pues imagínate primero vienen las religiones falsas y después las guerras ¿veis? dos grandes señales y luego versículo 5 cuando abrió el tercer sello oí al tercer ser viviente que decía ven y mire y aquí un caballo negro un caballo negro y el que estaba montado sobre él tenía una balanza en su mano el caballo el caballo sería este ¿ves? con este hombre ¿veis? el caballo negro con el hombre delgado ¿veis? con una balanza pues este aquí en el versículo 5 dice él tenía una balanza en su mano versículo 6 y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes decía una medida de trigo por un denario y tres medidas de cebada por un denario y no hagas ningún daño al vino ni al aceite sabéis que en África donde hay montones de millones de personas muriendo sabéis que muchos de estos hambres vienen por guerra sabéis que África es uno de los países más ricos del mundo en cuanto a recursos naturales y sin embargo están muriendo de hambre en muchos sitios es a causa de las guerras entonces después de la guerra viene el caballo negro que es el hambre y todas esas cosas van a pasar en grande en breve y ya están pasando ya están pasando luego el versículo 7 cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía ven y mire y aquí un caballo pálido y el que estaba montado sobre él se llamaba muerte y el Hades le seguía muy de cerca a ellos les fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada y con hambre y con pestilencia y por las fieras del campo veis a ellos se está refiriendo de los cuatro veis espada hambre pestilencia el cuarto el caballo pálido es la muerte en este caso la muerte es el grande este esqueleto en esta foto pero es la muerte por pestilencia por enfermedades veis y es mira a ellos les fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra imaginaros una cuarta parte de la población de la tierra va a morirse en breve por estas cosas no es por nada entonces que Jesús decía será terrible será terrible el fin del mundo otro señal es persecución de los cristianos este ya hemos hablado la semana pasada un poco no voy a entrar en detalles pero va a haber mucha persecución de cristianos ya hay en algunos países pero en nuestros países modernos occidentales también habrá porque habrá un state religion una religión aceptada por todos y los que no se conforman como los cristianos porque tenemos nuestro Jesús entonces matarlos desastres naturales el último que voy a hablar hoy son los desastres naturales especialmente los terremotos y hemos hablado un poco acerca de esto la semana pasada también pero os voy a mostrar un par de terremotos específicos que van a pasar uno muy específico está en Jerusalén y está en Apocalipsis 11 versículo 13 Apocalipsis 11 13 dice y en aquella hora se produjo un gran terremoto y cayó la décima parte de la ciudad murieron por el terremoto siete mil hombres y los demás estaban aterrorizados y dieron gloria al Dios del cielo este es muy específico una décima parte de Jerusalén y siete mil personas muertas otro terremoto muy concreto será cuando Jesús aterriza en el monte de los olivos ese es Zacarías 14 versículos 4 a 5 Zacarías 14 versículos 4 a 5 dice lo siguiente en aquel día sus pies se sentarán sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al lado oriental el monte de los olivos se partirá por la mitad de este a oeste formando un valle muy grande pues la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur veis que es muy específico es muy específico esto veis es un terremoto en el monte de los olivos y dice y el valle de los montes será rellenado porque el valle de los montes llegará hasta azal y huiréis como huisteis a causa del terremoto que hubo en los días de Ucías rey de Judá que había un terremoto enorme en los viejos tiempos allí y pone así vendrá Jehová mi Dios y todos sus santos con él nosotros estaremos allí con él en este caso no lo en la tele estaremos allí con él nosotros que tenemos el Espíritu Santo lo veis entonces son cosas reales que vamos a ver nosotros vamos a ver esas cosas y esto además será un mega terremoto posiblemente más allá de 10 en la escala Richter lo que hemos comentado la semana pasada mira en Miqueas 1 versículo 3 a 4 Miqueas 1 versículos 3 a 4 porque aquí que jovás saldrá de su lugar descenderá y caminará sobre las alturas de la tierra debajo de él se derritarán las montañas como la acera delante del fuego este parece volcanes también no se hendirán los valles como las aguas arrojadas por una pendiente en Ezequiel 38 versículos 19 a 20 también habla lo mismo Ezequiel 38 versículos 19 a 20 pero otro de los terremotos profetizados será tan grande que prácticamente cambiará toda la tierra será enorme y este es Apocalipsis 16 versículos 18 a 20 mira lo que pone entonces se produjeron relámpagos y estruendos y truenos y hubo un gran terremoto tan fuerte fue ese gran terremoto como jamás había acontecido desde que el hombre existe sobre la tierra veis está muy claro será el más grande terremoto jamás y esa es una de las cosas que va a pasar pronto y mira lo que pone luego el versículo 20 toda isla huyó incluyendo Mallorca toda isla huyó y las montañas no fueron aliadas más os imagináis pronto este habla de tsunamis también podemos entender los tsunamis que creará este super super gran terremoto y hablando de tsunamis en Lucas 21 25 26 todo es muerte y destrucción como en las películas de Hollywood Lucas 21 25 26 hay mucha cosa que estoy contando hoy rápido pero quiero terminarlo hoy es por eso y así no tendré que hacer una tercera parte casi estamos terminados entonces habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas desde el punto de vista humano cuando vemos que la sol cambia de color y la luna y todo esto es este pasa cuando un volcán erupciona cuando un volcán erupciona se cambia el color del cielo todo se cambia el sol se pone oscuro la luna se convierte en sangre hay versículos acerca de esto todo eso son los super volcanes voy a seguir pone y en la tierra habrá angustia de las naciones por la confusión ante el rugido del mar y del oleaje los tsunamis luego pone los hombres se desmayarán a causa del terror y de la expectación de las cosas que sobrevendrán al mundo habitado porque los poderes de los cielos serán sacudidos lo veis terribles desastres naturales terribles Isaías 29 versículo 6 y eso es importante porque la biblia dice que estos grandes desastres naturales serán hechos por Dios directamente es el que hará estas cosas como si fuera un castigo para la humanidad vamos a ver Isaías 29 versículo 6 pone de parte de Jehová de los ejércitos serás castigada con truenos con terremotos con gran estruendo con torbellino con tempestad y con llama de fuego consumidor volcanes hay un pasaje en Apocalipsis que voy a leer algunos trozos Apocalipsis 8 a partir del versículo 5 hasta Apocalipsis 9 versículo 2 Apocalipsis 8 5 hasta 9 2 voy a leer algunos trozos solo para que tengáis una idea este está hablando de los ángeles que están tocando trompetas y vertiendo copas del ira de Dios a las personas a la tierra y mira lo que pone y el ángel tomó el incensario lo llenó con fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra y se produjeron truenos y estruendos y relámpagos y un terremoto este está hablando de truenos estruendos y relámpagos y un terremoto luego versículo 7 se produjo granizo y fuego mezclados con sangre esa es otra vez la lava de los volcanes y fueron arrojados sobre la tierra y la tercera parte de la tierra fue quemada y la tercera parte de los árboles fue quemada y toda la hierba verde fue quemada ese es un super volcán como los que hemos hablado la semana pasada versículo 8 algo como un gran monte ardiendo con fuego fue lanzado al mar ese también es super volcán y la tercera parte del mar se convirtió en sangre este es el color de sangre no sangre de verdad voy a saltar al versículo 10 cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha ¿qué es esto? meteorito que también hemos mencionado la semana pasada una gran estrella ardiendo como una antorcha voy a saltar al versículo 12 la segunda parte pone de manera que se oscureció la tercera parte de ellos hablando del sol y la luna y las estrellas y no alumbraba el día durante una tercera parte entonces todo lo que se pone oscuro por las cenizas en el cielo tanto un meteorito como un volcán hace este efecto finalmente Apocalipsis 9 versículo 2 pone y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno ¿qué es esto? un volcán y fue oscurecido el sol y también el aire por el humo del pozo ¿veis? cosas terribles van a pasar ya captáis la idea no hace falta hablar de más detalles la Biblia está lleno de cosas así hablando del final del mundo no hace falta que leamos más detalles porque creo que captáis la idea de que las cosas van a ser mal Jesús dijo más terrible que jamás en la historia del hombre y si habéis visto algunas de esas grandes películas de Hollywood sabéis que va a ser peor como hemos dicho va a ser peor porque no será solamente terremoto o no será solamente meteorito como en la otra película o solamente una invasión alienígena ni solamente tercera guerra mundial va a ser todas esas cosas juntos todo junto y estamos hablando de las profecías de la palabra de Dios tan seguro como el sol va a salir mañana vendrá el final porque las profecías de la Biblia se cumplen todos se han cumplido hasta ahora entonces todos van a cumplir todas las profecías acerca de la primera venida de Jesús se han cumplido a la perfección entonces todas las profecías acerca de la segunda venida de Jesús también se van a cumplir a la perfección y os animo a investigar los detalles vosotros mismos hay muchos diferentes expertos en esas cosas de los tiempos de final como ya mencioné la otra semana hay diferentes versiones de los eventos exactos pero muchos bueno todos hablan de lo mismo pero uno en un orden uno en otro algunos detalles cambiados pero que no caigáis en la trampa de poner fechas no podemos poner fechas Mateo 24 versículo 36 casi estoy acabado Mateo 24 versículo 36 que dijo Jesús dijo pero acerca de aquel día y hora nadie sabe ni siquiera los ángeles de los cielos ni aún el hijo sino sólo el padre sólo el padre entonces seguro que Jesús ahora sabe ahora porque está con él Mateo 25 versículo 13 también dijo lo mismo velad pues porque no sabéis ni el día ni la hora Mateo 24 44 Jesucristo dice otra vez por tanto estad preparados también vosotros porque a la hora que no pensáis vendrá el hijo del hombre y también en Marcos y Lucas en los versículos paralelos aparecen o sea podemos decir al menos 10 veces en la Biblia la Biblia dice que no podemos saber la fecha y sin embargo hay muchos predicadores allí fuera que están poniendo fechas este será 21 de diciembre 2012 el fin del mundo y todas esas cosas y no es verdad no podemos saber no podemos pero Jesús decía que tenemos que estar preparados preparados y él contaba varias parábolas acerca de estar preparados los 10 vírgenes esas parábolas acerca del de un señor de un lugar que se va y los siervos tienen que hacer su trabajo cuando Jesús vuelve no se encontrará a nosotros haciendo nuestro trabajo o no dijo en Lucas 21 versículo 36 Lucas 21 versículo 36 Jesús dijo estén siempre vigilantes por ejemplo cualquier cosa que oigo acerca de un posible templo en Jerusalén voy a estar muy 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 vigilante y este es que nunca casi miro las noticias pero estas cosas si estoy vigilantes la Biblia dice estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder es bien probable que en la vida de muchos de nosotros especialmente los jóvenes pasarán esas cosas y nosotros podemos estar preocupados por nuestros hijos y seres queridos que pueden estar vivos cuando pasan la tercera guerra mundial y todas esas cosas ¿entendéis? pero Jesús dijo Jesús dijo en Lucas 21 36 dijo estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del hijo del hombre sabéis que orar a Dios para protección para nuestra protección es un mandamiento de Dios es primordial en la vida cristiana yo recuerdo cuando era era yo en mi juventud me encantaba esos temas del final del mundo entonces os puedo decir que a lo mejor durante 15 años de mi vida cada 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 día yo oraba a Dios para que pueda escapar del fin del mundo para que yo no esté allí durante la gran tribulación entendéis últimamente como que nuestra iglesia la iglesia de Dios universal de la cual venimos cambió porque antes ponía mucho énfasis en las profecías luego cambió y se fue un poco al otro extremo y ya no hablaba del fin del mundo entonces yo también me empezaba a olvidar de orar para esas cosas pero tengo que hacerlo otra vez y os animo a vosotros es algo que tenemos que siempre orar a Dios para protección siempre tenemos que orar para protección Jesús lo dijo para que podemos escapar de esas cosas y si es verdad que hay un rapto entonces mejor oremos para que estemos en el rapto y no quedamos atrás como estos del libro dejados atrás primero de Cisalonicenses 1.10 aquí habla está en medio de un pensamiento para el final de ese versículo pone a Jesús quien nos libra de la ira venidera Jesús es el que nos protege de esas cosas tenemos que estar bien nuestra relación con Jesús tiene que estar bien tenemos que estar bien con Dios todos los días este es estar preparado para el final para que podamos ser protegidos hay una escritora en Isaías que no tengo aquí pero que dice caerán mil personas a tus pies y diez mil personas a tu mano derecha pero no vendrá sobre ti porque estás protegido de Dios protección de Dios es algo que debemos de orar siempre estás preparado para el fin sabéis una cosa que pasa si Jesús no viene que no hay el final del mundo hasta dentro de cien años más tenemos que estar preparados o no sabéis por qué porque vamos a morir vas a morir cada persona tú vas a morir yo voy a morir tenemos que estar preparados porque en cualquier momento tú puedes morir y entonces vas a estar será el fin de tu mundo no necesariamente el fin de este mundo entonces todos vamos a llegar a nuestro fin de este mundo pronto y tenemos que estar siempre preparados entonces igual que el final de la tierra el mundo va a morir la cuestión es cómo y cuándo tú vas a morir también y la cuestión es cuándo y cómo entonces tenemos que estar preparados tenemos que estar preparados yo no tengo personalmente no tengo miedo a morir no tengo miedo a morir no quiero dejar mi familia y todo eso todavía creo que tengo trabajos para hacer para Dios pero hay gente que tienen súper súper miedo sobre todo gente que no son cristianos y tienen miedo de morir de verdad jóvenes yo hablo de jóvenes las buenas noticias es que hay vida después de la muerte y hay vida después de la muerte de la tierra también porque cuando Jesús viene entonces va a haber reformas en la tierra grandes reformas allí es cuando se va a establecer el reino de Dios físico en la tierra a partir de entonces llevará un tiempo porque tendrá que reconstruir todo el mundo pero bajo Jesucristo como líder mismo imaginaros el mundo se convertirá en el verdadero paraíso el verdadero lo que nosotros pensamos el cielo será en la tierra la tierra será el paraíso en el futuro y nosotros si seguimos fieles a Dios vamos a estar allí incluso si me muero mañana hoy voy a estar allí cuando Jesús vuelve voy a resucitarme voy a estar con él veré todo esto en persona en el monte de los olivos lo que ocurre por allí y voy a estar allí reinando con Jesucristo eso es lo que la Biblia dice y vamos a tomar parte obrando trabajando para Jesús en renovar toda la tierra tenemos mucho trabajo todavía entonces si alguien cree que se acabó el trabajo que tengo que hacer para Dios no es verdad tenemos mucho trabajo que hacer para Dios y seremos unos seres súper mejor que Superman tendremos cuerpos resucitados sobrenaturales y podremos hacer de todo voy a terminar con las últimas palabras de toda la Biblia las últimas palabras de toda la Biblia Apocalipsis 22 versículos 20 a 21 las últimas palabras de la Biblia quiero decirlo hoy para terminar pone el que da testimonio de esas cosas que es Jesús dice ciertamente vengo en breve y luego dice el apóstol Juan dice amén si ven Señor Jesús y luego pone la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros amén ven Jesús ven Jesús este es lo que debe de ser nuestra oración cada día aparte de protegerme ven Jesús sabéis que el Padre nuestro dice esto no que venga Jesús que venga tu reino y eso es lo que oramos a Dios y ya está que Dios os bendiga gracias por venir así concluye este mensaje confiamos en que les haya sido de bendición y que haya sido inspirado a continuar la búsqueda de la verdad para más información visite nuestra web www.suspiration.es gracias por apoyar este ministerio y que nos vemos en el próximo video y que nos vemos en el próximo video y que nos vemos en el próximo video